Haga su hogar más eficiente y más cómodo con la nueva serie Infinity Carrier con eficiencia de hasta 42 SEER, con garantía de 10 años en compresor y 5 años en piezas, diseñado para su comodidad. Con tecnología Wi-Fi para darle mayor y mejor control de su aire. Convierta cada rincón de su casa en su lugar favorito con la calidad de Carrier. Yo vivo donde la gente viene de vacaciones, no tengo que montarme mil aviones, que va, que abro la puerta de mi casa y veo el mar. Ven y cómpralo a ti, tu mejor opción. Ven y cómpralo en mi pueblo que aquí te tratan mejor. Hyundai de Isabela, de aquí como yo. Pa' dónde quieres ir, que mami yo te llevo, restaurante Michelin, estamos en otro level. Porque ahora ando en yates y aviones, se nos dio ahora, somos ganadores, hicimos a que mate, vale millones, en aventador llegando a las mansiones. Todo comenzó jugando, ponte ready que ya voy llegando, de una picaco. Todo comenzó jugando. Todo comenzó jugando.